Hola muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo os voy a enseñar cómo descargar un pack de coches de un total de 775 coches que vais a poder meter en vuestro Grand Theft Auto 5 de una manera muy sencilla, ahora vamos a ver adelante que es un proceso muy sencillo y no tiene mucha complicación. Lo primero que vamos a tener que descargar es el programa que nos va a permitir hacer esta instalación que muchos de vosotros que ya estéis acostumbrados a modificar lo que serán los activos del juego ya tendréis el programa instalado. El programa sería el OpenIV que en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace a mi página donde vais a poder descargar todo lo necesario en este vídeo para poder llevarlo todo a cabo. Así que bueno, lo primero, como os he dicho, vamos a descargarnos el programa OpenIV. Una vez que ya estamos en la página simplemente le vamos a dar aquí donde pone download, esperamos a que termine y ya lo vamos a ver, le vamos a aceptar para abrir el cuadro de instalación. El idioma breve definido aquí tenemos el ruso y luego el inglés, le vamos a dejar el ingres por defecto, le damos a aceptar los términos, aquí en la ruta podemos cambiar la ruta por defecto en la que esperamos que se instale, pero bueno, yo os recomiendo que lo estéis así como está. Y bueno, aquí le vamos a, bueno, nos está diciendo lo que el total de lo que es el archivo que se va a descargar y ya está bien. Ahora simplemente dejamos que haga, que comience la instalación, ya cuando termine, pues simplemente le damos aquí a cancelar y listo. Entonces bueno, ahora quedaría la parte de descargar los archivos del juego que nos permitiría, bueno, los archivos que contiene en el pack de coches. Para poder descargarlo simplemente haciendo clic aquí en download o bien vamos a la opción de Google Drive, vamos a poder descargarlo también con Google Drive. Esta primera opción es mediante el U-Torrent, así que tendríamos que tener el U-Torrent o el U-Torrent en nuestro ordenador. También tendréis que descargaros esos programas, si me acuerdo, en la descripción del vídeo, en el artículo de mi página web, también os voy a dejar los enlaces para poder descargarlo en cualquiera de estos dos programas. Y si no, pues no queréis complicaros la vida e instalar en ningún programa, pues simplemente le dais aquí y comenzaría a descargarse. Voy a cancelarlo porque no me interesa. Vale, una vez que ya lo tengáis descargado, en mi caso yo he elegido la opción del U-Torrent, simplemente para los que elijáis la opción del U-Torrent. Ahora lo bueno también que tenéis el U-Torrent es que inmediatamente vais a poder ver el contenido que vais a descargar. Y bueno, como veis ahí, pesa un total de 12,8 GB, simplemente le damos a OK, elegimos la ruta donde queramos que se descargue y le damos ahí y ya comenzaría a descargarlos el archivo. Yo, como ya lo tengo descargado, no voy a volver a esperar evidentemente, pues simplemente esperáis. Ya dependiendo de vuestra conexión de internet, os va a tardar más o menos. Como veis, yo ya lo tengo descargado, por eso he podido abrirlo, la carpeta que contiene todo. Vale, una vez aquí ya vamos a poder ver que en la carpeta esta de aquí contiene todos los coches, como veis, están aquí. Lo que pasa es que aquí hay menos carpetas realmente los coches que hay, lo que pasa es que hay algunos de los DLCs, como veis aquí, pesan 4 GB. Vamos a volver para atrás. Y ahora queda la parte que todos estáis esperando, que sería cómo instalarlo. Vamos a abrir el OpenIV. Y bueno, la primera vez, no sé si a mí me lo va a preguntar, pero espero que sí, para que podáis verlo. Vale, sí me lo está preguntando. La primera vez que vosotros sabráis la aplicación de OpenIV, os va a preguntar dónde está vuestro juego. Tendréis que darle la ruta donde vosotros tengáis instalado vuestro juego. Así que os voy a ponerle en un momento y ahora volvemos. Vale, una vez que ya hayáis seleccionado la carpeta donde tenéis vuestro juego instalado, le dais a seleccionar y como veis ahí, él ya ha encontrado el Excel del juego. Le damos al siguiente, importante, un pequeño inciso en esta parte y es la versión. La versión, aquí os dije que para todos aquellos, este modo es básicamente compatible con una versión, por así decirlo. Aunque vosotros, si no cumplís con cualquiera de estas versiones, podéis instalar igualmente, y que puede ser que os funcione, porque a mí también me ha pasado otro tipo de packs de este tipo, que me decía que la versión que yo tenía no podía ser compatible, pero lo probé y aún así funcionó. Así que, aunque cualquiera de estas dos versiones que tenéis aquí, que sería esta de aquí, esta versión de aquí y luego esta de aquí, esta sería la más reciente y luego esta más antigua. Cualquiera de estas dos versiones, si tenéis, pues podéis utilizarla. O sea, pero bueno, ahora os explicaré cuál tenéis que seleccionar evidentemente. Pero bueno, sí que mencionaros eso, que si no os funciona es porque posiblemente no cumpláis con lo de las versiones. Pero bueno, yo os recomiendo que igualmente lo intentéis aunque no lo cumpláis, porque puede ser que os funcione. Vale, dicho todo esto, vamos a darle a continuar. Le damos a continuar. Le damos a continuar. Y ahora, bueno, esto está trabajando. Ahora nos va a abrir ya el cuadro para poder empezar a editar lo que serían los ficheros del juego. Vale, una vez que ya se nos haya abierto dos ficheros del juego, muy importante, vamos a darle aquí a Edit Mode y vamos a que sí y vamos a ir aquí en esta opción, si no me equivoco, Así Manager, vamos a darle. Y aquí vamos a tener que instalar todas estas opciones que aquí. Yo ya las tengo instaladas, por eso me salen en verde, a vosotros van a salir en azul. Le dais instalar a todas ellas. Bueno, realmente esta de aquí no es obligatorio, solo son obligatorios tanto. Esta básicamente es lo que os permite que en el Rockstar Editor la cámara libre pueda moverse sin limitaciones. A ver, los que trabajéis con el Rockstar Editor ya sabréis de lo que estoy hablando. Pero bueno, no será obligatorio, así que simplemente la podéis dejar sin instalar. Estas dos si te vas a necesitar instalarlas. Vale, una cosa que quiero deciros es que cuando instaláis esta de aquí, esta de aquí os va a preguntar, va a salir otro cuadro. De hecho, bueno, no perdéis un momento, así lo veis, porque este tampoco es que sea nada complicado. Le vamos a instalar. Y, bueno, no me lo he preguntado porque iba a tener la carpeta amor. Esperaba que me enseñase el cuadro que os quería enseñar. Pero bueno, da igual. Cuando salga ese cuadro, le dais aceptar y listo, ya está. No marquéis nada, hay otro centro que podéis marcar. No lo marquéis, simplemente le dais aceptar y listo. Vale, una vez ya aquí, vamos a ver, vamos a instalar lo que sería el pack de coches bono. Yo no lo voy a hacer exactamente, solo os voy a enseñar dónde va cada uno de ellos. Vale, para hacer esto, vamos a ir a la carpeta mods. Si no tenéis la carpeta mods creado, lo creáis vosotros mismos. Dentro de la carpeta mods, vamos a ver, vamos a volver a la carpeta de nuestros coches. Vamos a ver aquí, dentro de la carpeta, como veis aquí, nos está diciendo que tenemos que ir a la carpeta mods. Dentro de la carpeta mod, update. Si la carpeta update no lo tenemos, lo creamos nosotros. Luego, x64, dentro de x64, a ver qué nos dice. Nos vamos a DLC packs. Dentro de DLC packs, podremos entrar y ahí ya vamos a tener todos los coches, ¿no? Vale, si cualquiera de las carpetas estas no las tenéis, las podéis pegar o podéis hacer lo siguiente. Si no tenéis ni siquiera la carpeta update, simplemente cogeis la carpeta update, donde está, vamos a volver a entrar dentro. Aquí está. Y copiamos esto tal cual y lo arrastramos aquí. Ahora bien, lo malo de esto, cuando nos procedúe a un lado, yo me voy a hacer porque este proceso se tarda un poco, porque si ya os digo, mirad lo que pasa el archivo, mirad vosotros mismos lo que pasa el archivo, así que tarda un rato en pasarse. Cuando se estén pasando los archivos, vosotros no vais a tener ninguna barra que os indique que los archivos se están pasando. Eso sería lo único malo. Así que vosotros tendréis que esperarnos un buen rato y ir mirando hasta que veáis que todas las carpetas están dentro de donde deben estar. Esta sería la última que le va a pasar y cuando veáis que, esta de aquí, que el peso, el tamaño es el mismo que el de la carpeta, ya pues sabréis que ha finalizado y podéis cerrar ya el OpenIV. Pero bueno, hasta que no estéis 100% seguro de que se hayan pasado todos los archivos, yo os digo, es lo único malo porque lo suyo sería que al darle a pegar en todas las carpetas, nos sale así una pequeña barra que nos fuese diciendo el porcentaje de lo que ya va pasándose, ¿no? Pero esto no nos lo dice, así que tendremos que tener paciencia y esperar a que termine de pasar todos los archivos. Vale, una vez que ya haya terminado, simplemente ya podríamos iniciar a esto. Bueno, no, perdona, perdona, le queda un poco de paso. Y para ello vamos a darle clic aquí y vamos a ir a la carpeta donde tengamos instalado el pack de coches. Vale, una vez en la ruta donde tengamos el pack de coches instalado, aquí viene la parte de viaje de las versiones. Aquí tendremos que seleccionar la versión con la que nosotros compramos. Si cumplimos con esta versión, seleccionamos esta, si no, pues instalamos esta de aquí. Yo, puesto que la versión que tengo es esta de aquí, le damos WG, si no tenéis ninguna de estas dos versiones. Y aún así lo intentáis. Si no funciona, hay muchos vídeos en internet de cómo descargar este tipo de versiones, o sea, la versión actualizada de este juego. Así que simplemente vais buscando en las tallones de vídeo, no puedo ponerlo por cuestiones de copyright. Y bueno, simplemente busquéis un poco por internet o podréis el contenido. Vale, vamos a ver, le damos ya a instalar. Seleccionamos importante la carpeta mods que ya tenemos que haga. Y este simplemente es una instalación rápida, él comenzará a hacer todo lo que tiene que hacer. Y como vais a ver, es muy rápido y enseguida terminará. Como ves ahí, ya ha terminado, listo. Y ya podríamos iniciar nuestro juego, ya tendríamos el pack de coches. Vamos a cerrar todo esto. Y listo, ya tendríamos nuestro pack de coches para poder empezar a jugarlo. Simplemente abriremos el juego y podemos comenzar ya. Importante, otra cosa que posiblemente podréis necesitar, que no me acuerdo si trae él a un momento, os lo doy de mod. Vale, esto sería lo que os faltaría también por instalar en vuestro juego. Yo ya lo tengo instalado, por eso os he olvidado un poco de tiroslo. Pero bueno, simplemente le dais aquí a descargar. Posiblemente sin esto no os va a funcionar. Casi que no os va a funcionar porque todos los mods de GTA 5 necesitan estos dos archivos de aquí. Estos dos archivos simplemente los copiáis y bueno, los arrastráis a la calceta de vuestro juego y listo. Y ya, si o si os tiene que funcionar, sabéis seguir los pasos al detalle. Y ya estaría, simplemente ya iniciamos el juego y listo. Para poder ir sacando los coches y desplegar el menú. Lo único malo de este mod es que los coches no pueden apartar por las claves. Es que siempre es que nosotros sacarlos manualmente. Para ello, el mod ya viene con un pack de detalle. Que sería ese que estáis viendo en la parte izquierda o superior. Y ahí ya simplemente seguís los pasos. Para poder desplegar eso, tenéis que presionar F4 o F3. Una vez ya desplegado, pues simplemente la vais moviendo por el menú. Presionando la tecla que ahora os voy a poner en pantalla. Con esa combinación de tecla os podréis ir moviendo todo el mapa por lo que sería el menú. Y podéis seguir llegando los coches con la tecla 5. Con la tecla 6 podréis ir a la parte derecha y la tecla 4 a la parte izquierda. Y con todo eso ya estaría. Luego hay más coches que realmente hay en este menú. Porque son un total de 75% de coches. Entonces para poder sacarlos todos en el archivo que nosotros nos descargamos. Donde nos viene al pack de coches. Hay un pequeño documento de XT que nos dice el nombre que tienen dentro del juego cada uno de los coches. Así que copiando ese nombre, si hay algún coche en concreto que podremos sacar. Podremos ponerlo desde este channel también y poder desplegarlo. Así que bueno, esto sería todo, compañeros. Espero que os haya gustado el tutorial. Por eso haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, por eso ponencia, me lo podéis comentar en los comentarios del vídeo. Y bueno, no olvidéis suscribiros al canal si no lo estáis. También podéis seguir con la conversación de Twitter y YouTube. Que lo vais a tener en la descripción del video. Nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta la próxima.